Bueno, antes de comenzar con el vídeo, daros las gracias por todo el apoyo que estoy recibiendo con el tema de los likes y los comentarios, que os agradecen de corazón. También recordaros que activéis la campanita para recibir notificaciones de cuando subo vídeos y cuando hago directos, ¿vale? Y luego en la descripción del vídeo tenéis mi canal de Twitch, mis redes sociales, mi canal de Discord, mis grupos de WhatsApp y cómo funciona el tema del sorteo de repes, ¿vale? Por si a alguno le interesa. Así que nada, comencemos con el vídeo. ¡No hice mal el combo! ¡Fuck! ¡Fuck me! ¡Fuck me! ¡Quita Olaf, coño! ¡Ah! ¡Me lo has tirado en la cara! ¡No jodas, tío! Bueno, pues vamos con esta runa. Vamos a probar a Light Star con irrupción de fase. Vas a echarnos las risas. Y con el X-Day, evidentemente. El desmaterializador, no. Prefiero ir con esto. Prefiero velocidad de chiste invocador y tal. Y más con este. ¡Ay, no! Pero se me ha cambiado. Me cago en la puta. Ahora. ¡No, no, 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 no! ¡Me cago en su... ¡Es arte guapo! ¿Qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con Light Star Super. Vamos a ver qué tal. Estamos tocando la campana. Putas que, tí, es que me encanta. Es la mejor. Bueno, estoy jugando con Anakin. Así que a ver qué tal la partida. Me habéis pedido en el directo muchos a Light Star. Así que, bueno, aquí lo tenéis. Y como necesitamos un tanque, porque viendo el equipo que tenemos, tenemos a Sion. Pero, lo cual es que lo más seguro es que vaya asesino. No sé. Sion tanque, yo tanque. A lo mejor irá con quien asesino. En su equipo son... Bueno, te iba a decir, Squishy. ¡Qué coño! Hola, Fest of Tank. En realidad es full tanque. Bueno, depende de cómo vaya la partida. Pues nada, os comento, ¿vale? El tema de la pasiva, pues van muriendo minions alrededor nuestro. Y pues vamos consiguiendo acumulaciones. Y a las 7 acumulaciones, pues curamos a los aliados cercanos. Está bien. Y también al aturdir o algo, o al tirar W o Q a un enemigo, o estornarle con la E, pues también conseguimos una acumulación. Y nada, con la Q, pues tiene todo este rango y levanta a todos. Con W te lanzas. Así puedes hacer el combo de W-Q, que es el que más se suele usar. Y bueno, vamos a ver qué tal. Un arreglo, tío. Hacía mucho no veía roll. Juegué el otro día con ella. No me moló una mierda, tío. Sinceramente no me gusta nada, tío. Es un poco rara. Es como que hay que acostumbrarse, ¿sabes? Sí, sí. Es como que es distinto a lo demás. Bueno, así no sé, no me mola, tío, el champ. Que ahora es cuando nos revienta el orto. Van a soñar a nivel 2, güey. Sí, sí, al corazón. Da igual. Gracias por seguirme el tío Roshi, el Shuta y Cristian. Muchas gracias, chicos. Turu turu. Nada, toca la campana. Si no puedes farmear, a tocar la campana. Ni, 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 ni. Ponedle los nervios a la puta campana. Sí. A ver. En cuanto a... Hay un auto este, que si no lo fallo. Sí, sí, tranqui. Joder, putos básicos de Draven, tío. Es que son... Buf, te meto un ostión. Y la ha dolido hasta mi madre. Parece que lleva a espadón. Sí, sí, tal cual, eh. Joder, cuando tiene las dos achitas de los cojones. ¿Sabes? Puedo hacer el combo de Flash Q y meterle, pero... Es que la cosa es que no hace falta, ¿sabes? Ya, por eso. No hace falta, porque les autoescalamos. Ya. Y encima, si fueras otro ADC, sí. Pero si no eres... Si eres una real, no. Déjame, gordo. Ping. Sí. Este me lo llevo una Q. No, qué pena. Pues sí, yo creí que también te lo llevas. Dale. Va. Tengo el desmaterializador. Vamos a apreciar esto, tío. Ok. Tío, no quería pillarme el desmaterializador, tío. Qué mierda. Es que, ¿pa' qué cojo? Qué mierda, tío. En serio, me cago en la puta. Esto porque no me dio tiempo a cambiarme las runas. Me ha asustado. Pensaba que no me daba el daño. Bueno, vas a jugar Pussies, ¿vale, chicos? Así que, pues nada. La W empuja, ¿vale? Lo único que se puede combinar con la Q, pero en sí empuja. Sin más. Me han dado a tomar por culo a uno. Da un click. Ni más ni menos. Y luego la E, pues bueno. Digamos que se activan. Empieza a golpear el suelo. Vas haciendo daño en área. Y es un poco raro la E, la verdad. Y luego ya estuneas cuando... Siempre cuando estés debajo del campeón. Se van activando campanitas. Imagina por la skin. Vale, este es el combo de Alistar. Vale. Ahí está la... Eh, a por... Sí, le he metido a prender, ¿eh? Le he metido a prender a este puto. Lo matas. Sí, se muere. Sí, yo creo que sí. Se muere, ¿no? No, mejor es que no muere. No me lo creo, tío. He metido exhaust la otra. Me lo cargo. Es tonto, perdido. Vale, bien, bien. Nice, nice, nice. ¿Buenísima? ¿Buenísima? Sí, le estuneo ahora. Ahora le estuneo. ¿Le estunea? ¡Ping! Justo. Espera, le tengo la otra. ¡No! Pues corre. Tú corre, intenta correr. ¿Vale? No tengo nada, no tengo nada, no tengo nada. Que se lo he esquivado. Va, va, va. Bueno. No, no, no tengo mana, no tengo mana, no tengo mana. ¿Qué no? Que ganamos, que ganamos. ¡Oh! ¡Oh, my God! ¡No, se van buenísimos! Déjame el gordo, déjame el gordo. De materializador me lo quedo. ¡Ah! Hostia, tío. ¡Qué canteo! No me jodas. ¡Yo he esquivado a todos! Buenísima, buenísima, sí. Que se jodan, tío. Buenísima. La W se me ha salvado, eh. Ya, joder, ya, puto, ves. Madre, loco. Vamos a ir, estamos troleando aquí, eh. ¡Ah! Es que una placa, tío, la placa. Da todo el gustillo. Mi placa. Vale, nos piramos. Vale, va, 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 va. Ha estado bien. Buenísimo, pone el chat. Dios, buenísimo. Ya ves, ya ves. Esta está muy bien. Me voy a pillar la bota de movilidad, tío. Hombre. A ver. Voy full daño, eh. Paso de la lágrima. Sí, sí. ¿En serio? Hostias. Vale, vale, vale. Si vas 3-0, venga, va, va, va. Con esto, literalmente, los mato de WQAuto. Ya, eso sí que es bueno. Si me tiro para adelante con la E. O sea, no... Ahí, ahí. Que no se diga con dos cojones. El driver no va a jugar. El driver no juega. Venga, va. A ver si le puedo pillar. Tengo el flash. Voy a hacerle combo. No tiene flash, él. Vale. Vale. ¡Ah, hija de puta, el stun! Me hace counter. Nah, pues... Puta stun de mierda. Es que pego... Cuando te digo que pego una barbaridad, es que pego una barbaridad, eh. Voy a hacer como un poco el gilipollas a lo medio tanque medio... Vale, tengo el combo. No llega, creo. Sí, sí llega. A esta talaces. ¡Nice! Igual me la cargo ahora, eh. Pues pillo el reset de la E con los estos, a ver. Voy a tirarle el... Ahí está. Así sube el nivel. Si friseamos ahí, es buenísimo, eh. Le jodemos la línea, porque encima está pusada su línea, así que... Sí, sí. La putada es que... Con la nuestra, esta más cerca, al final... Va a tener apuchando, pero sí, así está bien. Más, me iba a ir a base, pero no, no. A esperar a mi pasiva... Lo digo. Voy regenerando. ¿Ves? Ahí, ahí. No está mal la pasiva al pistol. Voy a poner un pink. Sí, lo digo porque ahora les diveamos. Aunque tú te mueras, diveamos y... Sí, sí. Pero da igual, porque pierden tres oleadas. Tal cual. Encima el gordo viene ya, ¿no? Sí, viene con esta oleada. Sí, 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 por eso, o sea, es que... No, pero van a jugar bajo torre, tío. Van a jugar bajo torre, los cabrones. Sí, sí, pero por eso, o sea, es que da igual. Ahora les diveamos. Incluso si viene, caen aún mejor. Me puede ir por detrás, pero... No creo que hay que tener en esta guardia. Nada, nada. Vale, al menos le ha metido ahí un pequeño burst. Vale, ahora he estado eso. Está bajo torre. Ya, ya, lo sé, pero creí que tenías más daño. Nada, nada. Mala mía esa. No, igual, está bien. Como le he metido el prender a Draven, digo, si lo matas y moro yo, es super cid. Sí. Falla bien, falla bien. No me tenía que haber metido tan fiel. Tío, me motivó, tío, me motivó. Vamos super por delante, no hay problema. Ya, ya, eso sí. No sé si pillarme el quimiotanque o la solería, tío. A ver, el solería a mí me hace smutanque. Ya. Y yo igual voy algún ítem tanque, o sea que... Vamos con el solería más que nada porque además te maximiza. Uh, te va a eco. Intenta matar a... Vale. No, sí, tenía heal en dos segundos. Va, qué pena. Ha sido my bad eso. Bueno, np, np. Bueno, voy con el solería más que nada por eso. Los campeones obtienen 35-55 de los aliados de daño mágico adicional. Los siguientes de esos ataques o... Así que está bien. Voy a coser el día más que nada para... Que hagas más daño. Le jodo el back. Pi. Quita, coño. A ver si puedo tanquear aquí un poquito. Y ven... Va, te iba a decir... Nah, no. C que de primeras no porque soy un Ezreal, aunque vaya por delante. Ya, por eso. El C que no, no, no renda. Sí. Tin, tirin, 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 tin, pin. A ver, sí que las... También podemos... Va bastante bien, eh. A lo mejor el C que no es mala idea tampoco. Ya. A ver, es que es un poco yolo. Pero realmente puede funcionar. Te hemos exigido. Me hizo que flipas tú. Vale, tenemos la ulti, eh. La ulti de Alistar te quita el CC, vale. Y encima te hace aguantar un huevo. Sin más, así que. Vale, el Drake está... Pero es que estar atentos. Sí, sí. Por eso pusheamos ahora y ya está. Ping, ping. Está rel en medio, por cierto. Ping, ok. Ping. Ping, ping. Vale, perfecto. Vas a la torre. Vale, viene al jungler enemigo. Vas a pedir ayuda por si acaso. Vale, directamente. Ya, ya, lo sé. Nada, tú pirate. Igual ganamos. Espera, espera tú que ganamos. Sí, sí, sí. Está eco, no, no. Pero, ¿por qué está todo el mundo todo el rato aquí? No puedo hacer nada ahí. Va, porque estás muy fit. ¿Cómo no? El Drake. Te ha salvado el Drake, eh. Buen Drake. No me jodas. No, qué pena, tío. No sé si lo mato. Tiene la ulti. El puto de aquí. Nah. Nah, quería hacerle combo, pero tiene ulti. Aún así, tampoco... Tampoco he podido. Ah, qué putada, qué putada. Es que es eso, tío. También es que Kata está en top. Ha aprovechado el otro. Kata ha ido a top y el otro a bot. Puta, tío. Voy a poner el pink ahí para que no me lo rompan. Bueno, creo que ha sido mala mía, eh. Si hubiese jugado contigo este principio pensaba que no podíamos, pero... Es que sí, le he metido un ostión muy tocho a esta, a la Lilia. A la Lilia. Es que lo he visto, digo, le has dejado un cuarto de vida. Tengo el combo, eh. ¿Vienes? Eh, mira dónde estoy. No, espera, no, no, no. La puta real me bajó de ulti. No tiene ulti el... He hecho flash, vale, pero porque... Si no me mete burst. He fallado la Q. ¡Oh, qué pena, qué pena! Puta real de los huevos. Qué golfilla. Uh, mira, Lilia. Vale, lee medio estuneado. Ha sido un ston un poco raro, pero... ¡Belleza fantástico! Ay, qué puta Lilia a los huevos. Ah, qué pesados son, flasheando, eh. Sí, la verdad es que sí, eh. Joder, cuántos flashes han gastado. ¡Vamos, esa de Imos! Tío, puta crack. Cinco regalos ya. Cinco suscripciones que ha regalado. Joder. Madre mía. Muchísimas gracias, de Imos, por la suscripción. Eh, encima se le ha quedado... ¡Subterror! ¡Encima se le ha quedado Subterror! No se la merece. Es un puto. Vale, a ver, eh... ¿Me da la ulti? ¡Ojo! ¿No ha ido, no? ¡Ojo! No. Eh, sí, al final Surelia, sí. Ahora vamos ahí con Surelia, partes a Velocity. ¡Hombre! Estaba a punto de pillarme la ejida de fuego solar, eh. Para meter yo más daño junto contigo. No es tontería, eh. Me voy con el dematerializador de súbitos. Vale, voy yo a medio, eh. Voy yo a medio. Sí, meto a medio y voy yo también. Vale, a ver... Además tengo las botas de correr, así que nice. ¿Cuánto va? Si va a 0-1 este hombre. Vale, vale. Es que pensaba que iba mejor. No, no, no. La que va bien es la Lilia. ¿Ha hecho por la ulti, Lilia? De no ser por esa ulti que nos ha metido, se lo habríamos hecho que flipas. Sí, sí. Claro. Y aún así, he tirado la E justo antes de que me metiese la... Sí, sí. No da igual. Yo he metido mi E, pero... Me ha hecho frashear las rels, ¿no? Tal cual. Ahora pues si me fallo a chel. Tum, 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 tum. Sí, al menos. Vámonos por abajo, ya. Me apetecía dar un básico, no. Te doy, porque... Buah, le quitas una mierda, eh. No, pero porque tenía el... En plan, eh... La cosa esta que los tres primeros autos que te dan... O habilidades pegan menos. Es por eso. Ya, ya. No le pego tampoco. Ahora sigues en un tanque, pero vamos. Vale. Me ha visto, pero... Tío, ya tengo aquí a la pesada. ¿Otra vez? No jodas, tío. Estoy aquí solo. Justo, me he tirado la ulti para aguantar más. Uf, bendita ulti. Aguántate lo que puedas en cuanto tenga el combo, así se vuelva a entrar. Vale, tengo el combo. Espera, no puedo ahora. Oh, hostia, te matan. No, no, no. Ya, ya, no. Me ha pillado la otra. Yo me piro, eh. Ahora vuelvo. Vamos a jugar más lentos ahora. Vamos a jugar más despacio ya. Que es que... Sigue siendo un Draven. Llega mucho. Va, pero da igual. Yo sigo escalando y ya está. Bueno, sigo cargando. Vale, a ver. Me voy a pillar esto. Vale. Venga, va, vamos. Es que justo entró mi hermana, tú y yo en plan, what? Vale, vale. Vale, ya. Me he pillado dentro el oráculo, ok. Hay puto comín. Esto se gana, esto se gana. ¿Sigues viviendo por el centro? No, ya no. Vivo en Vallecas. Ah, es... Pues la zona buena. ¿Volviste a Vallecas? Dime. ¿Volviste a Vallecas? No, no volví. Yo vivía en el centro. Yo siempre vivía en el centro de Madrid, justo en Gran Vía y tal. Pero me mudé a Vallecas. Vale, vale, vale. Pidamos un piso y... Vale, el Sion se lo ha cargado. Vale, a ver si se lo puede hacer. No tienen guarda aquí. Es que bajo torre nunca se lo puedo llegar a hacer al puto Dreaming. Vamos a tener que jugar, como has dicho, antes de que me muteas, eh. Vamos a jugar un poco pushy ahora. Porque nos están bajando más que nada. Otra vez es ese todos. Ya, sí. A ver si pillamos a este... Va, mira, se acaba de hacer esto. Me gustaría guardar las hierbas. Ya. Me gustaría guardar estas hierbas, tío. Tiene un pink aquí. Me lo he intentado. Todavía he pegado. Está solo, está solo, eh. No entres ahora. Sí, ya. No, no, sí me ha traído él. No. Fuck. Vale. My bad, que flipas eso. Yo te he avisado que estaba fuera. Encima, real me hace counter. Porque si meto el combo y tal, si real justo stun ya. Ya, es que he quitado al Draven, eh. Joder de puta, como poke al cabrón. Bueno, se está casi sin... Estoy poniendo para medio, eh. En lugar de a bot. Es que... Viene real bastante. Sí, esto lo van a romper ya. Voy a ir entonces. Voy a ir a mí también. Se van a hacer el Drake. Se está haciendo el Drake. Se lo han hecho. Deja, no me vale. Deja, había que pulsar eso rápido. Vamos a intentar tirar esto. Ya que van a tirar bot. Oh, qué perra. Uh. Ya empezamos, tío. Tengo la ulti, eh. Ya, otra vez todos. Son muy pesados, son muy pesados, eh. Ay, no. Katarina. Tendréis que ir para bot. Sí. Cara de Katar. Bueno, EP. Vale. Nos lo cargamos a este, eh. Vamos por aquí. Tienen guarda aquí, eh. Vale, y esta rel también. Esta es un HP también, eh. Tengo el flash, pero... Ya. Ya. Uh, viene el Draven. Se ha ido para acá. Ya, tenemos el rel detrás también, eh. Ya, ya, nada. Vamos a poner. Dos espados, no... No, 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 no. Ahora ya no. Al principio sí, pero ahora ya no. Pero porque es que tío, no se ha bajado todo el puto mundo todo el rato. Ya. Muy, muy pesados. Vale, bueno. Bien. Vale, han roto eso. Tenemos que romper. Tiene que tirar ulti para top, pero ha quiteado para otro la Lilian. Tenga, quédate. Oh, igual el tío se la come, eh. Quédate al guard. Sí, que estaban mirando a pato. Ya, ya. Me lo he imaginado, por eso te lo he repetido, tío. La puta es esta. ¿Qué hace Kata aquí, tío? No sé. ¿Pero que se vaya a mid, loco? No, pues vamos tú y yo a mid. Pues nada. Que no nos siga. Kata. Vete. A otra línea. Please. Nah, creo que no se está troleando. Apóstate. Pero Kata, pero si Kata es... Es la costumbridad de Kari ya, pero deja de seguirnos. En plan, deja de seguirnos. Por favor. No veo. Es que me puto de colegio, le tienes que matar dos veces, tío. Que asco. Qué pereza, qué pereza. No, no, vámonos, vámonos. Ya, ya. Está guay. No, 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 no puedo hacer nada. No. Ahora sí. Tiene flash, ¿no? No, ahora no. No, no puedo hacer nada tampoco, eh. Podrían parar de flashearme todos en la boca, por favor. Sí, es que es todos, eh. Joder. Su puta madre, tío. En todos. Qué asquito, tío. Qué asquito. Me ha pillado. Estoy por el pereza del caballero, tío. Para meter toda la team, que aguantes un poco más, yo que sé. Es que, tío. Madre mía, qué giganteo. Que no, no, no puedo ni farmear porque... No sé. Es que, madre mía. Bueno. Ahora es buenavol todavía, eh. Sí, aún sé. Pero estamos jodidos. Sí. A ver si me cargo la rel. Tengo Surelia. En cuanto a eso, meto y iniciamos, pero está jodida la cosa. Vale, el Sion está peleando. Tú, 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 tú. A full, eh. Tengo el Surelia. No tiene flash, este. Me voy a intentar... ¡Hija de puta! ¡Qué cabrona! Casi se la hago aquí. Te ha matado al final. Te ha matado. El Sion ha parado de pegarme. ¡No! ¿Por qué, tío? Sin que Sion, Fony. ¿Pero por qué? Yo me iba a poner otra para estenearla y asegurarle a otra kill también. ¿Qué cojones, tío? El Sion ha cortado tres autos. No lo he entendido. No te la quise quitar. Pero es un Draven. Qué pena, tío. Qué pena. Qué pena, tío. Yo, justamente, digo. Yo tampoco me esperaba que me fuese a matar de tres autos, eh. El Draven, tío. Va a 7-4 y es que la han... Uh, es que han venido todo el puto rato, tío. Esto es un puto coñazo. La torre, la torre. Ha estado gracioso, ¿sabes? El Draven ahí pegándome. Sí, sí, joder. De gratis. De gratis, tío. Uh, mira todo. Casi muere, ¿eh? Hostia, Sion se está dando de hostias con dos huevos. A ver, estoy yendo, pero... Nah, es que no es worth it. No es nada worth esto. No sé por qué se ha metido, tío. No sé qué ha hecho Sion ahí, tío. Me lo tiene que haber dejado solo. Ah, qué mierda, qué mierda. Voy a pillarme el promesa caballero para ponértelo, tío. Ah, qué, 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 qué. Toma aquí, hostia. Buah, tres niveles te saca ya. Sí, sí, sí. No. Ten cuidado, ten cuidado. Un saludo con Dien. Un saludo con Marcon. Wow, pero ¿cómo me saca tres niveles? Ah, bueno, igual porque la Kata nos está persiguiendo todo el rato. Sí, Kata así es. Me está quedando un poco, nada. Ah, esto se ha ganado, coño. El Drake sale ya, eh. Va a haber pelea en el Drake. Bueno. Buah, tío. Mata a Kata, me cago en la puta. Oh, my God. ¿Quién tiene que intercaliar con nosotros? Que no está nunca. Voy a pushar media a ver si podemos... Sí, sí, tengo el suelo al día. Eh, si veo a alguien, me vas a fuego. Vanward. Vale. Me voy a poner un pink. Hostia, no lo he dado. Me vas a pared el Drake. Sí, sí. Me voy a poner aquí otro pink guard. Oye, no, no sé... Sí, sí, Diego, no se dan cuenta. Bueno. Vale. Vale, focus, Lilian. Tío. La estona, la estona. Me mata, Echo. No me jodas, tío, que se la... No me creo que al final se la haya quedado a la puta Lilian, tío. En serio. Está por aquí el... Mira, Echo. Ya, estoy intentando, pero... Tiene la ultima, al más, al hijo de puta. No, no tiene ultima. Bien. Ah, ¿no? Pues le he visto el... No, no, me la ha tirado a mí. Sí, es verdad. Pero estaba buggeado, no la tenía. Joder, pues me nudo bug. Joder, el Olaf, tío. Digo, me meto para tanquear las hostias. Dios. ¿Cuánto va? 5 o 6. Va, es Olaf. Ya. ¡Ah, he hecho flash! Lol. Lol, 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 lol. El game le gana, creo, ¿no? Sí, yo creo que sí. Con el sapo, con la ayuda del sapo. Vamos, sapo, ataca a Olaf. Vale, qué buena. Venga, a ver si... Oh, voy a reír. Tengo ulti ahora, pillo yo la ulti. Vale, me lo he cargado de la ulti, eh. No, ¿qué ha hecho? Pero si estaba Olaf... No lo ha visto. Yo creo que no lo ha visto. Qué brazo. Sí. Un gol para toda la cuadra ha marcado, eh. Puto Olaf lo que se cura en el cabrón, eh. Se acojonen, tío. Vete a farmear. Pinche puto, tío. Nada, el que no una si va a 2 o 6, eh. Para ir a asesino no van. Nada bien. Ya. Pero no va a asesino, ¿no? Sí, va con el azul, sí. Bueno. Por eso me he pillado a listar con el tanque. Menos mal, sí, ¿no? Me ha pillado otro champ, pips. Ya, dale, dale. Está solo. Ya, ya. Va a tirar la ulti ahora. Cuidado. Ahí está. Ahora mira, eso es tú. Va, no tengo nada ahora, tío. Fue, le esquivo a la ulti a la otra, pero ya ves tú. Nada. No puedo hacer mucho ahí. Me da eso. No, y qué putada. Has emiteado. Putada, iba a hacer el combo, pero te voy a hacer mal ahí. ¿Dónde va Kayn? Ah, pensé que podría ir. Yo creo que, no sé por qué, no sé. No, no, no. Ah, yo me he metido porque, digo, si se ha metido Kayn, me meto yo a ver nada. Es que no sé por qué se ha metido Kayn, tío. No. Y menos con un heraldito. No, vamos a dejar de pelear, vamos a dejar de pelear. El Driven al final va a acabar pegando mucho menos que yo. Tal cual. No tenemos por qué pegarlo. Tiro ahora a ulti medio para limpiar. A ver cuando se lo da. Al menos el Sion va muy bien, eh. Sí, pero Sion. Ya, pero es que ya, es Sion. O sea, no va a carrer. Ya. Esa es la putada. Lo bueno es que, bueno, va ganando uno para uno en top y al menos no nos tiran las dos líneas a la vez. No, yo no me tiro. No podemos pelear, tío. Ya. No sé qué tiene la gente con venirse a la línea de la dirección. Y no sé por qué tiene la gente con pelear. Que no peleen, tío. Va, el otro se mete. A ver, tengo su relia. A ver, es que... Esa es la típica de pelear todo el rato. A ver. Va, tío. Es que... Dios. Qué puta manía con pelear, tío. Cago en la hostia. Cago en la hostia. Vale, vamos a ver si me dejan farmear. Danielo. No, yo no he teleminao. A ver, luego me agregas. Vamos. Ah, qué cojones. Vale. Le tengo la lista de amigos al sucio, pero no... Ni puto caso aún hace casi. Así que nada, por culo. Pam, 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 pam. Nada, pues a pelear. O sea, se tiene un TP solo... Ay, Dios. Bueno, pues nada. Activo el Surelio. Vas a darle velocidad a esta también. Esa perderé sobre la... Ah, hija de puta. Cómo me salió mal. No sé dónde está Olaf. Ah, ya me he enterado. Vale, le esquivo eso. Tío, mira este champion de verdad. Pero bro, ¿me quieres dejar en paz? Me ha matado a esta. Vale, buena, buena, tío. Tengo que pusear esta mierda. En cuanto he visto que le he esquivado una Q, ya le he ganado. Ya, es lo bueno. Uh, el eco, tú. Madre, hasta la cocina, niño. Que no se diga. Uh, menos mal que no me he metido, eh. Puf, si no me he metido. Menos mal. Creí que se me iba a saltar a mí en vez de la otra. Vale, tengo esto y esto. Bueno, va a ulti y pa' medio. Por si pillo algo. Pues joder. Nah, es que no lo veo rentable, tío. Este pelear así por pelear no lo veo. Worth it. El Drake sale ya, eh. Y se van a caer el alma. Vale, una va a quedado. Va, go, Drake. Sí, vamos. Es free. Tiene que ser nuestro sí o sí, tío. Si no, estamos muy jodidas. Hostias. Venga, tú. Tu puta madre. ¿Qué cojones, tío? Eso estaba a full vida, ¿no? Sí, no. A full vida no, pero... Hijo de puta. Cago en la puta de horas el Drake en lo que mete ya. Nada que antes se iba más bien. Ya. En early nos hemos hecho un 2 para 3. Ya, pero... Pero claro, luego aparecieron 4 y fue demasiado. Lilia, Lilia, Lilia. Vale, os he metido. Os he intentado. Va. Bueno, nos hemos quedado el Drake. Va, buena. Os he intentado quitarle a los 3 que venían. A full. He muerto, pero bueno. Los he quitado. Hijo de puta. La ulti. Vá, la. Vuelvelo a matar ahora otra vez. Vasion. Vasion. Puto Draven, tío. Puto Draven. Qué asco da, tío. Qué puto asco de champion, en serio. Qué hijo de puta. Ah, qué mierda. Es que pego, pero siempre tengo encima... Ya. Y al Echo ya casi... O sea, me lo cargo, ¿sabes? Ah, yo me he metido a full, pero por el Drake imaginado. Si no, esto es tu que... Pero mira, no lo hemos quedado bien. Al menos no tienen el arma aquí, si no. Tengo el problema de ser el caballero. Ahora te la pongo. Estoy en la top. El Call of me hace counter. Ya. Vale, el problema es el caballero. Vale, a ver si aguantas un poco más. Sí, a ver si aguanto un poco más. ¿Por qué que estoy ahí? No. ¿Aquí? Quédate ahí al guard. Mira, está aquí. Pues cuidadito con él. Guay, ha fallado el combo. Nada, me he piro. No, no, no lo veo a guard. Sí, sí, sí. Me he metido el combo y retirado. Sí, sí. A ver si. Sí. 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 No, no, no lo digo por ellos. Mira, driven está en bot. Bueno, está yendo ya para medio. Mira, mira, Lelia está aquí. Estoy un poco lejos. Voy cargando la R con Qs y la pasiva. Tengo un solo relleno. Te llegaré al corazón. No tengo wards. Vale, si viene así es porque viene la otra. Sí. Y está el driven por ahí también, ¿eh? Mira, driven, driven. Sí, le he metido el prendero a driven. Me piro, me piro. Me estuneo a esta. Uf, me lo maté. Bien, nice. No ha matado. No pasa nada. ¡Quita, coño! Lelia, hija de puta. Esa eres, coño. ¡Quita, coño! ¡Zorra! Que asca, tío. Nada, acá también no estaba. Acá también no estaba. Ay, no estaba. No. Bueno, si es que estos no se han tirado por el driven. Hay que matarlo. Si no, no se puede. No. Tan, 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 tan. Que se han caído las rankets. Ah, ¿se han caído o qué? Sí. No lo he hecho por el chat. No se lo Juan Manuel, no se lo Ernesto. ¿Cómo te va todo? No, no me quejo. Gracias por serme, Falu, Axel, Spacer y Lucasi. Ya sé, chicos, que podéis suscribir a mi canal de manera gratuita utilizando Twitch Gaming y a traer en sorteo de repesos y by the face. A ver si se va a que el driven un poco más y le doy. Uf, no sé, eh. O sea, eh. Ni de coña, mira. Por el bufo, de verdad. Es muy, muy complicado eso. No, matar con ese es muy complicado en base. Porque en cuanto llegas a base te curas demasiado rápido. Sobre todo con el Nashor. Claro, encima. Vas a buscar warts. No, la cosa está muy jodida ya. Hasta el bicharrío, pero vamos. Dale una guay, sí. Para ww es verdad que no se aplica esto. W no. Uh, eco. Cuidadito. Sí, 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 sí. Cuidado. Va, un pink alien. Shit. A ver, todo el sur el día. Si veo que eso me tengo... Va, van a ir a por qué, ¿no? Tengo que defender a mid. Tengo que defender mid. Sí. Tengo hidrago raza en base. Vale, me debía ir a base un momento. A pillar el ítem. Vale, que esto no peleen, entonces. Sí. Va, Kata está... Llevo tres ítems ahora, eh. Sí, pues o vienes, o... Estoy yendo, pero vamos que no... Vale, bien, 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 bien. Esto me voy a quedar. Esto me voy a quedar. Bien. Tío, que no nos tiran en mi Nibig. Pone. ¡Oh, le voy justo! Hice cancelación de animación, pero venga, tío, venga. Tú los muertos, tío. Qué asco, ¿verdad? Puta Lilia de los cojones. Que no se digan. Va, me voy a pillar esto. Puta Lilia, ¿cómo ocurre la muy zorra, tío? Qué asco, tío, qué asco. ¿Qué? Vale, vale, ganado. Sí, esto se puede ganar, se puede ganar. La puta es Lilia, eh. Me está tocando las pelotas a dos manos. Sí, vamos al Drake. Go, Drake. Sí, pilla a Lilia por ella, pero es que, joder, la cabrona, tío, siempre, mira que le meto la W, el Stun de la E, la Q. Nada, nunca muere, tío. Me voy a dejar aquí a un Ravard. Qué cojones, eres tonto. Raúl, eres muy tonto. A ver, tengo la W, me la voy a guardar solo para... Uh, vale. Uh, el game, a ver, no está mal eso, pero... Cuidado, vale, acá tiene ulti el driven. Vale, bueno. Eh, pilla, eh. Vale. Vale, vale. Nada, es que estoy solo, estoy solo. Ok, me mata de dos autos. Nada, le quería dar el básico de la E, digo, aunque muera, al menos le Stuneo. Me está jodiendo mucho la Lilia, tío. Es un can, tío. Ah, yo... No ha peleado. Yo he parado a Lilia y a Reel más que nada por el Drake, eh. Para que no nos lo roben. Y bueno, salió medianamente W, lo único que luego, bueno. Me tenía que haber marchado. Pero, eso, que es que hemos peleado sin Kata otra vez. Tiene que venir Kata a las peleas. Y Kata se está haciendo un poco burri de AP y AP. Ya. A ver, Gabo. ¿Eres hetero? Eh, sí. What the fuck. Vale. No, la pregunta no es mía. ¿Te la han preguntado por el chat o qué? Sí, sí. Es que lleva un rato spameando. Entonces ya... Ya, ya cansa. No, no. Soy hetero. Cansa, ya dijo. Venga. Pues ya está. Eh, Olaf, Olaf, Olaf. ¿Qué hace? Meter esto sí o sí. Oh my god. Tengo el Surel ya. Lo podría haber activado para intentar ir a por la otra, ¿verdad? Good luck. Sí. Vale, van a mid. Vale, el peleo por ahí. Buah, mira. Va, tengo que ir. Tengo que ir. Tengo el Surel ya. A ver si... Estoy level 15, pero el driven me sigue matando dos autos. Venga. Vale, vale. Estoy a esta, pero... Llego. Va. Vale. Ahí no le he dado. Bueno, da igual, se ha muerto igual. O sea que NP. Vale, ya está. He tanqueado lo justo innecesario. Tengo que ir. ¿Lol? Porque... ¿Cómo va muerto al final? Va, va a salir a la torre. Hostia. Fera murió. Y murió. Ay, coño, coño. No, 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 no. No me jodas. No me jodas la puta almendra de los cojones, tío. Puta almendra, tío Puta almendra La putita almendra Me voy a pillar el malla de espinas Imagina contra el Draven y el Colaf Y para cortar curaciones Ah, de puta madre, bien Esto se remontea, chicos Un saludo, Joan Un saludo, ProWalks Una abraza Aposté todos mis puntos Si te estoy mandando todo mi chakra Please, gánala, tú puedes Lo tenemos No, madre mía No estaba mirando la pantalla A ver, fail A ver, por seguirme Tappy y Red Hat Mova ¿Qué haces? Robar el Red Eh, ¿qué haces? Estoy trolleando Yo estoy yendo, ¿vale? Pero cuidadito Relaja las tetas y esas vainas Me ha robado el Red Nah, ya, ya lo vi Se ha puesto en medio el cabrón Sí Rollo, este es mío, si o no, si Te jodís Oh, se está haciendo balón Nice Ahora va en la ranked Ah, bueno Vale, tengo flash Pero Ah, por ahí Justo ¡Eh, pida el nivel! Vámonos Loco A por Lilia, a por Lilia, a por Lilia Les me dio prender Me ha deleteado Me ha deleteado a todo el mundo Toma combo Vamos ese combo Vámonos ese alistar Hostia, de top Sí Ah, pero hay que Nashor Sí, sí, Nashor Sí, sí, sí Cien por cien Vale Yo me quedo por la zona ¿Ves? Porque está gilipollas este Vale Eh... Leco Le jodí la W ¡Ay, qué cabrón! Ah, flashado Vale Buah Vale, bien Ahora hasta ahora Corazón ¡Uh! ¡Lol! ¡Lol, lol, lol, lol! ¿Qué pasa ahí, tío? What the fuck, tío Hostias Ha sido muy random Sí, sí, sí Tal cual, eh Tal cual Uf Al menos maté a Ico Jijiji, lo maté yo Hay que ir directo a ese dragón, eh Sí, de una Yo voy a... Tengo que baquear Bueno, no tengo ni vida ni mana Corazón Ya, sí, sí No hay cainta Se debería haber baqueado Pero bueno Solo para comprar Total, con su bella Agar rapidísimo ¡Ay, puto, comín! ¡Ay, puto, comín! ¿No se lo, Facundo? ¡Venga, aquí está! ¡Esta se puede! ¡Esta se gana! ¡Va, chicos! ¡Esta se gana, joder! Venga, este Riki es nuestro también ¡Va! ¡Joder! ¡Caú en la puta! Siempre igual Creo que no me salvo No Mierda Nos han caído las hostias de una En cero coma Ha sido, porra No Era broma Estaba bromeando Bueno, chicos Ya sabéis que os podéis suscribir En mi canal de Twitch De manera gratuita Utilizando Twitch Gaming Y así entro en el sorteo de RPs ¿Vale? ¡Ah, puta, rel! Se ha salvado Porque se ha montado otra vez En la montura Si no habría muerto ¡Qué golfa! Está muy complicada la partida Muy, muy complicada Yo que quería guardear el Drake Por el otro lado Para joder a A la Lilia Pero, juega Me ha venido todo de una, tío Así de repente Los tres ahí Han usado la fruta roja O algo ¡Uh! No fucking bad Que no muere Es que la Lilia, tío Mira el daño Que luego te termina haciendo Al final En las que te matan ¡Uh! En seis segundos salgo Si aguantas Vale, no me da eso Tres, dos, uno Vale, acabo de salir Puedo lanzar a su Lilia Vale, voy a lanzar ¿Qué coño? ¡No! Hice mal el combo Fuck Fuck me Fuck me Quita Olaf, coño ¡Me la has tirado en la cara! ¡No jodas, tío! ¡Mierda! Te lo he tirado, ¿no? Es que le he visto a Word, tío Le he visto a Word En plan Dilarla Venga, coño Regenerate Alistar Hijo de puta ¡Guau, tío! ¡Qué fail de combo he hecho, tío! ¡Guau! Es que se mueven muy rápido Los cabrones, ¿no? Ya, ya Corren mucho Y encima el Dreaming Con la W ¡Ja, ja, ja! Mejor camis No por eso, ¿no? Eh, vale A ver Hizo la chichaucha Es contra de Mirtro ¿Dime? Eh, no, nada, no Eso era el chat Y dicen que te has marcado Un chichauches con el Vladimir Que es que Es muy pesado Con meter a los Vladimir Para adentro En las cerdas Un besito aquí, tío Un saludo Ah, la tía Se te salió de Facundo, creo Hasta el ping De siempre, tío Este ping lleva ahí Media hora, tú Pues, ¿no? Tienes 6K de vida El Sion Madre, tú 6K Su puta madre Es que, claro El cabrón 19-9 Claro, tiene la build entera ya Entonces, que aún no Más, me falta mucho aún Para completarla ¡No! ¡Es el BW! ¿Me querías dar a mí, o qué? ¡Ja, ja, ja! Ten cuidado, eh Ten cuidado Que aquí nos hacen estos putos Mira, mira, top Está Olaf en top Si matan a Olaf No peleemos Que estamos solos tú y yo ahora ¡No! ¡La almendra! ¡Almendra! ¡Tu puta madre! Está chupado Toma Dios, qué va a ser Toma Toma, hostia Vale, ya, ya Todo aguanta, todo aguanta Tengo el Surelia Cuanto vea que eso Me meto por aquí Mejor Vamos De que el Surelia ya Vale, bien Ahora sí Ahora sí he metido bien el combo Pero no aguanto No, no puedo hacer nada ya ¡Eto! Olaf, coño Déjame en paz No hay los huevos Toma Vale, yo te voy a aguantar Todo lo que pueda Joder Había hecho el combo ese Pero da igual ¡Ah! Casi se la mierda Casi me la hago quito Está jodida la cosa Encima el puto Echo Con la ulti Vale, no tiene maná Están todos un poco jodidos De vida Te marcas un R aladito guapo Vale Me has fallado eso, mierda Sí Vale, es que el Olaf, tío Lo que aguanta Lo que se cubra Y lo poco que le metes Madre mía Puto Olaf, tío Ya Tengo que hacerme un antitanques Para bajarme al Olaf Si no, no va a haber manera No Está jodida la partida Está muy jodida Está muy jodida Un saludo de Josep Salgo Buah, es que el Draven Se lo hacen cero goma, loco El Draven Es Draven, tío ¿Has fallado las hachas? ¿Me mata? ¿Me mata sin hachas? ¿Me mata sin hachas? Es Draven Es Draven Bueno, la has matado Eso es lo que cuenta Sí, se ha suicidado Se ha suicidado Bueno, esta partida la subo Porque ha durado un huevo Y porque, bueno Yo creo que dentro que caben En él Le hicimos muy bien A ver, salgo yo Pero nada Si muere Kane Yo ya no hago nada Nada, sin Kane ya Ya, he dicho que Yo me he intentado Voy a meter el pincho Esto para dentro Bueno, chicos Esta partida la subo Ha sido todo un placer Se ha intentado Se ha intentado Así que nada Aún así se sube Que me habéis pedido a listar Y yo subo a listar